Naruto le da un gran golpe en el rostro a Pain, tirándolo contra el suelo, en ese momento Pain utiliza el Ichibaku Tensei creando una gran esfera de chakra lanzándola hacia el cielo, en ese momento muchas rocas se elevan en el cielo atrapando a Naruto en una enorme esfera de piedra, en ese momento aparece Nagato, quien es el shinobi que controla a los Pain, gracias a la habilidad de su Rinnegan, Nagato dice que el 9 colas ha sido capturado, su misión ha sido completada, pero en ese instante Naruto convertido en el 9 colas, comienza a destruir la gran esfera de piedra, saliendo Naruto convertido en el 9 colas con un gran rugido preparado para hacer pedazos a Pain, quedando muy sorprendido Nagato, en ese momento Naruto comienza a crear una Bijudama acumulando una gran cantidad de chakra en la boca del 9 colas, lanzándose la Pain creando una gran explosión en toda la zona de combate, todo ha quedado completamente destruido.